Cordial saludo, mi nombre es William Santana Churi, trabajo en ISA Intercolombia y soy el coordinador nacional del grupo de trabajos contención TCT COSIR. Este grupo nace el 13 de agosto del año 2020 y nace a partir de una necesidad del sector eléctrico colombiano de crear una normativa única nacional para la ejecución segura de los trabajos contención, de manera que permita tener unificado y homologado tanto la terminología como los procedimientos de los trabajos contención. Dentro de nuestros objetivos del grupo está el de desarrollar el análisis por parte de profesionales que tienen experiencia en la ejecución de los trabajos contención en las empresas del COSIR y en sus contratistas para niveles superiores a un kilovoltio. Es así como también tenemos que integrar las experiencias de trabajos contención en la generación, transmisión y en la distribución. Deberá ser un foro para promover la participación y analizar conjuntamente el desarrollo de temas de interés para las empresas del sector eléctrico colombiano, que permita mejorar la continuidad del servicio eléctrico y la calidad. Es así como también debemos garantizar en la ejecución de los trabajos contención la seguridad de sus colaboradores, de todos los funcionarios que trabajan en torno a los trabajos contención, de manera que promovamos por medio de la cooperación el intercambio de experiencias y desarrollos conjuntos. Los invitamos a que participen en este grupo de trabajo. Ya tenemos un plan de trabajo específico para el año 2021 y también a mediano y largo plazo. Bienvenidos.